VASILI LUCIANOV VASILI LUCIANOV Anoche traicioné todos mis principios. Robé pruebas por amor. Han estado observando a mi casa. Y a mi hijo. ¿Fue por Consuelo Jiménez que decidió buscar a Jacob? Sí. Quieren reclutar a mi hijo. Quieren convertirlo en Mujaydi. Mi niño. Me mandaron un mensaje con un teléfono y quiero avisar a la policía. Alguien está torturando a Jacob con el reclutamiento de su hijo y a mi con el secuestro de Darío. Quiero que sepas que si seguimos por este camino no hay vuelta atrás. ¡DARÍO! TECHNICAL Lo quedo muerto. ¡DENZIONE! ¡VALERI! 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 Pero ahora, noticias de Hollywood revelas que el filme, titulado Hood, creará un universo compartido, como Marvel's The Avengers. La francha se concentrará en una serie de películas que revolve alrededor de Archer y su band de maravillosos, portrayándoos como un equipo de superhéroes de los Estados Unidos. Michael Deleuque está overseando el proyecto, que va a ir a cinemas en 2016. Eso es todo por hoy, ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!